Música Seguimos aquí en Canal Nacional de Información SNI siempre planteando las cosas como son. Miércoles 17 de enero del 2024. Desde que el gobierno comenzó la distribución de los bonos navideños hubo quejas de todos los afectados. La población indigente, los religiosos y las juntas de vecinos. Entre otros, trajeron el grito al cielo. La población de que no le tocaba, gran parte de la población indigente del país, se quejaba de que no le llegaba. Los religiosos callaron. Las juntas de vecinos tuvieron que hablar y en populosos sectores, mira, a mí me dieron 8 bonos, me dieron 4, me dieron 6. Y hubo muchas juntas de vecinos que dijeron, bueno, estamos devolviendo esto porque más que bien a la comunidad va a traer choque, porque vamos a pensar que nosotros no lo cogimos. Entonces, lo estamos devolviendo y lo presentaron en las redes y todo. Típico del gobierno de Luis Abinader. 3.250 millones de pesos y no llegan a donde deben llegar. Pero más que eso, no se sabe en dónde están los bonos. Muchos dicen que una gran cantidad de bonos, pues se quedaron en las manos de los perremistas con el fin de azuzar, 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 comprar a la población en momentos en que falta un mes y un día para las elecciones municipales y cuatro meses y dos días para la realización de elecciones presidenciales y congresuales. Típico del gobierno del cambio, típico de Luis Abinader. A propósito, Danilo Díaz fue uno de los primeros que yo escuché. Danilo Díaz es el representante del PLD en la Junta Central Electoral y él llamaba la atención sobre el tema hace algunas semanas atrás, indicando que esos bonos tenían que tener una fecha de caducidad. Yo creo que eso es muy interesante, muy inteligente por parte de Danilo Díaz porque así la ayuda que da el gobierno se limita hasta el 31 de enero. No es que esté bien eso, porque las municipales están cerca, pero es la medida que debe salvar, ya que la Junta Central Electoral está con los brazos cruzados. Emite hoy un comunicado, pero exhortando, aunque dice que su llamado es enérgico y contundente, pero en realidad tiene las pruebas en la mano, los bonos soberanos, y usted no ve que ese organismo hace nada sobre el particular. Pero vuelvo al delegado político del PLD en la Junta Central Electoral, Danilo Díaz, que en aquella ocasión decía... Voy a agregar a eso también las tarjetas que han dado, que hay denuncias y presunciones serias de que no fueron distribuidas una gran cantidad de ellas y que nosotros llamamos la atención a los fines de que se le ponga fecha de vencimiento el 31 de enero. El 31 de enero. ¿Por qué? Porque todo quiere decir, le pusieron el 31 de marzo, ¿con qué propósito? Cuando se supone que eso se iba a entregar en Navidad. Ya no debiera haber ninguna, que no sea alguien que la tuviese y no la haya dado uso, lo cual ustedes saben que no es común porque el destino es justamente a las personas que necesitan para la cena de Navidad, etc. O sea, que no debiera haber ninguna. Debiera hacerse una auditoría en esa dirección. A ver cuántas quedan sin haber sido cambiadas. La reseña dos puntos muy importantes. Primero, que hay que hacer una auditoría para determinar cuántas tarjetas quedan sin repartir. Y segundo, que hay que ponerle fecha de vencimiento a esas tarjetas con fin de que no vayan a dar el palo acechado los perremeosos y Luis Abinader comprando la voluntad de los indigentes del país que cada día son más. A propósito de esto, Danilo Díaz fue la punta de lanza de todo esto. Hoy, Fuerza del Pueblo convocó una rueda de prensa para tratar el tema de los bonos navideños. Y lo hace con datos nuevos y lo hace con sobriedad y con credibilidad. De hecho, encabeza esa rueda de prensa el vicepresidente de Fuerza del Pueblo, ex vicepresidente de la Fuerza de la República, ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, la preside. La rueda de prensa trataba sobre los bonos navideños. ¿Y qué piensa Fuerza del Pueblo y Rafael Alburquerque sobre los bonos navideños? Esta rueda de prensa que hemos convocado para denunciar la operación que en este momento viene desarrollándose, una operación que hemos llamado Bono por Voto, un verdadero legado de opacidad. El pasado 7 de diciembre, el presidente Abinader afirmó este jueves la entrega del bono navideño de 1.500 pesos con el que serán beneficiados 2.5 millones de dominicanos. De acuerdo a las cifras oficiales, en 2023, el total de personas en situación de pobreza general extrema y moderada se estimó en 2.317.653 hombres y mujeres, incluyendo en esos pobres los recién nacidos, los menores de edad, los adolescentes, los adultos, los envejecientes. Bien, ¿qué es lo que dice él en ese cómic? Que el gobierno quiere hacer un trueque con los indigentes del país, un bono por tu voto. ¿Y dónde diablos está la Junta Central Electoral? Eso por un lado. Eso es utilizar descaradamente los recursos del Estado. Ahora bien, ojalá que Fuerza del Pueblo no se quede en eso y le meta presión a la Junta Central Electoral. Fuerza del Pueblo tiene un delegado político ante la Junta que ese delegado político Manuel Crespo se gane sus méritos a través de eso. Debe presentar una queja formal después de esa rueda de prensa ante la Junta Central Electoral y que la Junta Central haga lo que tiene que hacer. Si no lo hace, pues Fuerza del Pueblo cumplió y se devela entonces que la Junta Central Electoral se está comportando como un sello gomiga del gobierno. El gobierno había dicho que había 2.317.000 dominicanos. Me imagino que un promedio en la indigencia. 2.317.000 dominicanos en la indigencia me imagino que es un promedio de 4,8, 4,7, 4,9 miembros de una familia. Entonces eso da 500 y pico de mil, 517.000 hogares en la línea de la indigencia donde debe estar destinado la ayuda social, solidaridad o como se llame, supérate y el bono navideño y todo lo que tenga que ver con eso. Ahora bien, eso serían 500.000 dominicanos, 500.000 familias y un bono por familia. Ahora bien, el gobierno emite 2,5, es decir, 2 millones y medio de tarjetas o bonos navideños. hay un sobrante ahí de casi 2 millones, 1.900 y pico de mil tarjetas superantes. Eso se pregunta Alburquerque, lo cuestiona a creme. No obstante, se dio la instrucción de emitir además 2.5 millones de tarjetas para pagar el bono navideño, adicionales reitero a las que entregue el programa Aliméntate que beneficia a 1.510.432 hogares. La pregunta entonces es, ¿por qué se imprimieron 2.5 millones de tarjetas si sólo se reconocen 594.270 hogares en condiciones de pobreza? Es decir, hay 1.905.730 tarjetas repito 1.905.730 tarjetas más que hogares pobres en el país. Alburquerque se pregunta ¿por qué se emitieron 2 millones de tarjetas más que lo que tiene registrado el Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo? ¿Dónde fueron a parar? Lo acuestionan, lo ponen interrogante, pero aquí hay una de dos y las dos direcciones mediante el gobierno. ¿Hay 10 millones de indigentes indigentes en República Dominicana? Yo creo que no. Ahora, no hay dos millones y pico de indigentes como está el costo de la vida, gente que no le alcanza a su cuarto. En República Dominicana hay más de 5 millones o 6 millones de gente que le está pasando muy mal, que no la tiene clara, que le cae bien, que le caiga cualquier tipo de inyección, por ridícula que sea, los 1.500, pues bienvenido sean cuando no hay. Eso por un lado, o en la misma dirección que dice Albuquerque están entregando a 500 y pico de familias esos bonos y se van a quedar con 2 millones alrededor de 2 millones de tarjetas para tratar de comprar voluntades. ¿Oyeron? La Junta Central Electoral yo no creo que ustedes nada más están chequeando la prensa nacional escrita. Tienen que escuchar todo tipo de prensa. los canales de comunicación correspondientes. Finalmente, Albuquerque llega a la conclusión de que el gobierno decidió comprar las elecciones. El gobierno decidió comprar los votos de las elecciones y le puso precio al voto. Aquí, la Navidad de acuerdo con el gobierno se extiende desde el 4 de diciembre pasado al 14 de junio del 2024. Es la Navidad más larga del mundo que es el periodo que ha fijado el gobierno para la activación del bono navideño. Casualidad que el plazo que establece el gobierno para el bono navideño considera los periodos de campaña de las elecciones municipales y de las presidenciales incluyendo la segunda vuelta. Así las cosas, amigos míos. Este gobierno no tiene pudor. Este gobierno no se le para nada al momento de pensar en que deben quedarse ahí. Dirigiendo los destinos nacionales y administrando el erario. Porque para eso son buenos. Para eso son buenos. Administrar el erario para su provecho. Y creo que mañana o hoy mismo el delegado de Fuerza del Pueblo, el delegado del PLD y del PRD tienen que meterle presión a la Junta Central Electoral y que se debele qué es lo que va a ser. Si va a ser un sello comígrafo del gobierno y va a tratar de mantener su posición en base a ser lacayos de este grupo de tigres que están gobernando o por el contrario si van a asumir al papel por lo cual la sociedad pues lo eligió y les paga y les paga muy bien. Inclusive administran eso como un secreto de Estado la administración de la Junta Central Electoral. Así las cosas amigos míos nos despedimos por estos instantes esperando un poquito de cordura por parte de estos canallas y que se dé un proceso democrático que sea la voluntad popular gane quien gane que sea la voluntad popular que decida al ganador del evento no el uso del erario de la administración de los recursos de todos para ponerlo a servicio de un grupo de canallas que encabezan el actual gobierno dominicano. Así las cosas amigos míos nos despedimos por estos instantes esperando que este bloque le haya sido útil y exhortándolo a que se suscriban al Canal Nacional de Información SNI porque aquí planteamos las cosas como son.